Buenas buenas les habla su colega Ciresblooderman duke de la mancha de catsup trayéndoles un nuevo video esta vez respondiendo las preguntas parte 9 de gelubavos, hasbyhotel y cualquier otro tema además de que quiero decirles que el pvp que están viendo de fondo pues fue un pvp nada tóxico sin embargo como que al final el cuate si se medio enojó y pues no sé si jugó más en serio o como tal pues jugó a lo loco pero terminamos ganando fue un pvp bastante interesante y dicho sin más pues comencemos con el video la primer pregunta nos la estaría haciendo el karti369 y me pregunta piensas que la pelea de asmodeo contra los de IMP sea en el episodio 7 u 8 ya que en el episodio 6 es muy pronto para que pase eso la verdad siento yo que si es muy probable que en el episodio 7 u 8 se dé la pelea de asmodeo contra IMP por el hecho de que todavía no ha salido ni se han anudado muchos temas que darían pie a lo que sería la batalla final además de que pienso yo que podría ser una buena forma de terminar la primera temporada de Helua Boss entonces si pienso que vendría siendo en el episodio 7 u 8 cuando Blitzo de cierta forma ayude a Striker o se vea convencido por Striker así que si pienso que probablemente en el episodio 7 u 8 pues llegaría a ocurrir eso su segunda pregunta del karti vendría siendo acaso sería posible que Mamón termine siendo equipo con asmodeo para derrotar a IMP eso si lo veo también muy posible porque recuerden que Blitzo se ha estado metiendo con los negocios de Mamón como vendría siendo Robofizaroli, destruir Lululand entonces pienso yo que si podrían hacer equipo los dos eso sería bastante interesante porque Asmodeo vendría siendo un príncipe infernal perteneciente a la categoría de Stolas y este Mamón vendría siendo un demonio de categoría Ángel Caído entonces sería un demonio más peligroso y sería bastante interesante ver cómo lo podrían derrotar así que si pienso yo que los dos podrían hacer equipo para derrotarlo Frank Cuchija me pregunta si creo que Luna va a terminar abandonando a IMP yo siento que no, más que nada pienso yo que Luna al final va a terminar aceptando a Blitzo como su padre y lo va a reconocer de manera que le diga a papá y sobre todo esté con él así que yo pienso que si Luna en algún futuro va a aceptar a Blitzo pero de que lo vaya a abandonar no lo creo que no lo ayude o que no esté presente con él pues es muy diferente pero de que lo odie o no le haga caso pues no lo creo además de que lo abandone menos entonces yo sí pienso que Luna en un futuro va a llamar a Blitzo papá pero no lo va a traicionar ni lo va a abandonar Octavia Gelua Vos pregunta ¿Asmodeo secuestrará a la princesa Octavia? es muy probable más que nada si Asmodeo le quiere dar en la torre Stolas pues puede empezar recurriendo por eso pero pienso yo que más que nada va a tratar de irse contra Blitzo no tanto contra Octavia pero de que en algún futuro algún villano pueda secuestrarla para tratar de darle en la torre a Stolas pues yo sí pienso que eso podría llegar a ocurrir quizás todavía no pero sí muy pronto Frank Universe me pregunta y creo que este Blitzo se enamoró de Striker no es que se haya enamorado como tal siento yo que lo había hipnotizado y sobre todo enalteció algunas cosas que Blitzo quiere entonces pienso yo que realmente Blitzo no es que esté enamorado de Striker porque ya lo empezaron a shippear siento yo más que nada que lo hipnotizaron pero probablemente si llegue de cierta forma a hacer una pequeña alianza con él más que nada sea lo que desencadenen los eventos finales para derrotar a uno de los príncipes infernales así que como tal no creo que se haya enamorado pero sí creo que lo hipnotizó Frank Quartz me pregunta ya pronto vas a llegar a los 100.000 suscriptores sí ya pronto bro Izumi Ramos me dice que si pienso que Stolas va a morir muy pronto yo no creo que Stolas muera sobre todo por esta razón más que nada pienso yo que Stolas va a vivir todavía muchísimo más recuerden que él predijo su muerte cuando ya casi era el fin del universo entonces no creo que como tal Stolas vaya a morir muy pronto Maurio Diego Pulido pregunta ¿tú crees que para pasar a otros círculos haya una barrera invisible o que solo los nacidos en el infierno puedan pasar? probablemente solo los nacidos en el infierno pero puede que también se haya hecho algún trato algún gobernante de los círculos infernales para que los deje pasar digo esto porque probablemente Valentino es muy recurrente en el círculo de la lujuria y pienso yo que él debe de hacer algún trato con Asmodeo para que este pueda pasar siento que si hay una barrera invisible para que los otros no pasen pero también pueden llegar a hacer tratos para que los seres humanos o almas condenadas puedan llegar siempre y cuando vayan a ofrecer algún espectáculo o vayan a ofrecer algo relacionado con el círculo en cuestión así que si pienso que hay diferentes formas de pasar Luciana Antonio pregunta yo tengo una duda ¿y quién creó el arma para que iba a utilizar para eliminar a Stryker? son armas creadas en el mercado negro a partir de lo que vendrían siendo fragmentos de armas angelicales y sobre todo son armas que se contrabanean y se venden mucho en el mercado negro de Gelubavos Edison Animation pregunta quizás Estolas muera a manos de su esposa no creo tanto eso más que nada pienso que inclusive Estolas podría vencer a Estela de una forma bastante sencilla Sebastián Márquez pregunta ¿tú crees que Marta vuelva porque Fizaroli, Verosica y los Kerub y Stryker y Asmodeo van a pelear contra NMP? probablemente de hecho yo si especulaba que ella si iba a volver porque de esa manera estaría equilibrada Verosica contra Millie y esta Marta contra Luna o Marta contra Millie y Verosica contra Luna así que si pienso que puede volver más que nada para darle revancha a IMP porque los Kerubines no creo tanto que vuelvan no de esa manera porque ellos siguen en la tierra ellos se quedaron varados en la tierra pero que Marta vuelva eso si es un tanto posible para que ella tenga su revancha ya que ella sería de las más afectadas también directamente por IMP Gabriel Alexis me pregunta si los humanos de Gelua Voz descubrieran que existe el infierno ¿cambiaría o seguirían pecando? pues algunos cambiarían otros seguirían pecando es que más que nada todo radica en la forma personal de cada uno entonces yo pienso que algunos si podrían cambiar pero otros seguirían pecando es que uno sigue pegando indirectamente hasta que no le digan qué es lo que realmente no debe de hacer Camila Corbarios me pregunta ¿por qué se escuchan unos perros ladrando de fondo? ah porque son mis lomitos son mis perros yo tengo 12 lomos entonces obviamente se van a escuchar ladrando Loki pregunta ¿cómo estás? estoy bastante bien Frank Universe me pregunta si es más probable que los Kerubines se unan al equipo que va a luchar contra IMP yo no creo que se unan como tal al equipo que va a luchar contra IMP porque ellos están varados en la tierra a menos de que ellos presenten alguna habilidad para entrar en el infierno entonces no creo que como tal ellos luchen de momento como equipo para pelear contra IMP más que nada pienso que van a aparecer en un futuro pero no tan pronto y bueno gente estas fueron las preguntas de la sección de preguntas y respuestas si tienen alguna pregunta para la parte 10 déjenmela en los comentarios y con mucho gusto la estaré analizando espero disfruten el resto del pvp y sin más ni más les hablo su colega Siles Bloderman deseándoles un gran día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!